Bueno y seguimos aquí en Chica al Día, yo quiero ahora recordarles mi gente que si usted tiene su carrito que le está echando broma, le está fregando la paciencia, necesita hacerle cambio de aceite, el tren delantero necesita arreglarlo, tiene que hacerle alineación, cauchitos, comprar esos rines. Bueno ya sabe que está la gente de la Ceiba Tire Shop, ellos pues son mis aliados de confianza porque cuando mi carrito está echando broma lo dejo aquí en la Ceiba Tire Shop para que me lo arreglen porque hay que dejarlo en manos de expertos y mi gente de la Ceiba Tire Shop te trata increíble, le hacen todo el servicio al carro, le hacen balanceo, arreglan tus frenos y ya lo saben si necesitan comprar sus cauchitos o sus rines hacerle todo lo que necesitan. O sea, cambio de aceite, suspensión, en fin, todo lo que necesite hacerle a su carrito lo puede hacer con mi gente de la Ceiba Tire Shop. Y ya regresamos con esta hermosísima bahía de Miami atrás de nosotros gracias a la gente de Public Graphic y una plantita que está decorada gracias a la gente de Sorpresas y mucho más. Pero yo ahora estoy vestida de gala para recibir a una mujer que es talentosa, yo digo que es como una diosa porque ella heredó por derecho propio el tablado y la sangre flamenca en sus venas. Pero la reinventó para hacerla cercana a ti y a mí, para ponerla hoy en el mundo como se debe sentir el flamenco. Ella es venezolana pero aclamada por todos los mejores en el género, ella es nuestra pero es del mundo, ella es Ciudy Garrido, vamos a darle la bienvenida. ¡Qué bella! ¡Qué bella esa presentación mi corazón! Pero si te amamos, te amamos con locura y pasión porque además has convertido de esto que es un arte, eres embajadora no solamente del flamenco sino de Venezuela en el mundo, del tesón, del esfuerzo, de la belleza. Y yo quiero que nos cuentes un poquito porque has tenido grandes eventos con los mejores del mundo, has estado incluso con el Circo de Soleil, ¿cierto? Sí, gracias de verdad por esa presentación tan bella y además justamente lo que estás diciendo, regresar después de dos años de pandemia en el mes de la hispanidad con un espectáculo que nos representa, que representa a esos hispanos que venimos aquí a los Estados Unidos a dar lo mejor de nosotros, a mostrar la excelencia con una compañía. Este es mi primer espectáculo que nace 100% en la ciudad de Miami, como tú sabes, bueno yo antes tenía mi compañía radicada en Venezuela y en el 2015 emigramos aquí a los Estados Unidos y Bailahora es el primer show que el elenco es de acá de Miami, obviamente una gran cantidad son venezolanos pero también hijos de migrantes hispanos que están aquí en la ciudad y siempre con sus integrantes españoles que bueno a través de esta odisea ha sido todo un reto volver a poner a la compañía junta y venir ahorita al Adrian Arts Center que vamos a estar 8, 9 y 10 y el primero de octubre que es la primera función que vamos a estar en Tampa en el Estras Bueno, pero no se lo pueden perder, entren ya a buscar esas entradas porque esta mujer que ha paseado desde Disney, Hollywood, ha estado con la Filarmónica de Los Ángeles, ha estado haciendo muchísimas cosas ahora, como bien dice, ha madurado un show en los años de pandemia y viene repotencial, mira que belleza esa foto, esta mujer hipnotiza con sus manos y con su don de gente estamos súper contentos de tenerte, cuéntanos un poquito de qué se trata Bailahora Sabes que Bailahora es uno de los espectáculos más personales, habla de una bailahora bastante atípica que tiene muchas influencias artísticas de otros lugares en mi caso por ser una bailahora latinoamericana, mi propio entorno geográfico me ha influido de muchas maneras en lo que es mi forma de ver y de interpretar el arte flamenco sin embargo nunca deja de ser bailahora, es una bailahora del futuro, del mañana, de hecho el espectáculo, toda la música fue escrita y original por el maestro Juan Parrilla que fue el compositor de Joaquín Cortés en su época y revolucionó la música para danza en aquel momento y bueno dice que Bailahora está haciendo lo mismo pero en estos tiempos vas a ver guitarra eléctrica, teclado, batería junto con el cante flamenco, la guitarra flamenca, un vestuario súper contemporáneo de verdad es una pieza muy única dentro de lo que está pasando hoy en día en el flamenco y sobre todo muy fresco, mantiene esa esencia del flamenco pero es un espectáculo para toda la familia donde puede ir desde el más joven hasta el más adulto y tú que conoces mis espectáculos sabes que esa es una de mis inquietudes poder llegarle a todo tipo de público yo quiero que nos enseñes tu mano, que la cámara vaya con su mano porque esta mujer tiene el poder de hipnotizarnos y con eso nos vamos a un corte comercial y ya regresamos con más de la grande Ciudy Garrido ¡Vamos! ¡Yo quiero que me baile después!